Hola a todos, esto es From Miami TV, soy Cintia, soy Yuli, soy Ani y esto es From Miami TV. Recuerden seguirnos por todas nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter e Instagram y en nuestra página de internet FromMiami.tv. No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube y activar todas las notificaciones. Síguenos en Facebook para más información y no olvides compartir todos nuestros videos llenos de likes y muchos corazoncitos. Buenos días chicas, buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días para el día de hoy. Súper, así es muchachas. Para el día de hoy les traigo unos consejos para los labios resecos. Yo les traigo todos los beneficios de las blueberries. Y yo les traigo el weather, el horóscopo, un lugar turístico y el juego de la trivia. Ok girls, let's start the show. Bienvenidos al weather de Miami Beach. Hoy traemos unas altas temperaturas en 89, baja 80, lluvia 20%, humedad 84%. Como verán el clima está un poco soleado y con bastante humedad aquí en la ciudad de Miami Beach. Y hoy les quiero dejar un mensaje positivo. Las ganas y la persistencia pueden transformar lo imposible en una realidad. Y ahora vamos con el horóscopo de From Miami TV. Comenzamos con el signo de Aries. Cambie los malos hábitos que tiene últimamente en su trabajo. Continuamos con el signo de Tauro. Si ingresa alguien nuevo en su trabajo, trate de guiarlo, ayúdelo, no sea egoísta. Seguimos con el signo de Géminis. En su trabajo pídase unos días libres para estar a solas, hay que relajarse un poquito más. Continuamos con el signo de Cáncer. Comparta más tiempo junto a su pareja, dedíquenle más tiempo y amor. Seguimos con el signo de Leo. Sepa que su alma gemela está de manera incondicional, así que usted también esté para ella. Seguimos con el signo de Virgo. Preocúpese por la salud, no hay nada más importante que la salud. Continuamos con el signo de Libra. Será el momento ideal para empezar una dieta, así que empiece a comer sanito. Seguimos con el signo de Escorpio. Muéstrese tal cual es en la vida, no trate de demostrar algo que no es. Seguimos con el signo de Sagitario. Si está distanciado de sus hermanos, intente reunirse con ellos, la familia es lo primordial. Seguimos con el signo de Capricornio. Intente mantener un diálogo activo con su familia, la comunicación es muy importante. Seguimos con el signo de Acuario. Relájese, todo saldrá como esperaba. Y culminamos con el signo de Pisces. Sepa que su poder de seducción aumentará. Y esto fue el horóscopo de From Miami TV y ahora vamos con las TV Girls. Y sí, señores, si quieren lograr sus objetivos, persistir y nunca desistir. Eso es muy importante, ¿no, chicas? Así es. Bueno, y yo les cuento que el día de hoy les traigo todos los beneficios de las blueberries. ¿A ustedes les gustan las blueberries? Las amo. Me encantan. Sí, a mí me encantan. Nunca me pueden faltar en el desayuno, sobre todo porque tienen gran cantidad de antioxidantes. Nos ayudan a mejorar la visión, nuestro sistema circulatorio, a mantenerlo muy saludable. Además, nos ayuda a mejorar la visión. ¿Cómo las podemos consumir? En nuestras panquecas, al natural. También podemos hacer torticas o muffins de blueberries, que son deliciosas. Y, chicas, además ayudan a curar todas las infecciones urinarias. Eso es un muy buen dato. Entonces, no hay más razones más útiles para consumir blueberries, así que incluyanlo en su desayuno. Así que a seguir comiendo blueberries. Yo amo las blueberries y todas las berries. ¡Qué siestro! Berries. ¡Blu berries! Pero bueno, chicas, yo les traigo un lugar turístico que es la iglesia Gesu. No las podemos dejar de visitar porque este es el sueño de toda chica cuando nos queremos casar. Es la más antigua y queda ubicada en el corazón de Miami. Esta tiene la mejor arquitectura religiosa y fue inaugurada en el año 1896. Así que, chicas, si se quieren casar o conocen a alguien que quiera casarse, ya saben a dónde ir. Y, si no, simplemente visitarlas. ¿Qué les parece? Solo nos falta con Kenia. No falta el anillo, el anillo para cuando, a mí me falta el anillo y lo he dicho muchísimo en el programa. Gracias, Cintia. Como siempre, enseñándonos cosas nuevas de Miami. Y ahora, chicas, yo, queriendo que cada día estén más bellas, les voy a dar unos consejos para los labios resecos. En primer lugar, chicas, beber mucha agua, ya que el agua nutre la piel profundamente. En segundo lugar, chicas, utilicen bálsamo hidratante para los labios. No esperen a tener los labios resecos para utilizarlos. En segundo lugar, evita pasarte la lengua por los labios. Es algo muy común. No te los muerdas y muchísimo menos te quites los pellejitos que salen en los labios. Y en cuarto lugar, chicas, consuman multivitamínicos porque los labios indican una deficiencia de la vitamina B2. Así que, cuiden mucho sus labios, chicas. Bueno, y también se puede usar mucha manteca de cacao, ¿cierto? Manteca de cacao, aceite de almendras, es muy bueno también. Y ese tip de hidratarse a veces lo olvidamos porque no estamos como muy acostumbrados a tomar agua todo el día y hay que hacerlo. Sí, el agua es fundamental. Realmente nunca nos acordamos de los labios. Siempre es la cara, el cuerpo, pero los labios es muy importante. Pero bueno, chicas, cambiando un poquito de temas, llegó el momento más esperado por todos ustedes aquí y allá en su casa también. El juego de la trivia. El segmento que premia la... ¡Sabiduría! Y eso va por más México Noticias y vamos a ver cómo están ustedes hoy, chicas, si estudiaron. La primera pregunta. La palabra corazón es... A, aguda, B, grave, C, esdrújula. Uno, dos, esdrújula. Aguda. Aguda, muy bien. ¡Ay, Dios! No, ya no me rajé en español. No, ya no me rajé en literatura. La segunda pregunta. Un canal estrecho que conecta dos cuerpos de agua se llama A, Bahía, B, Lago, C, Río. Uno, dos, tres. Lago, Río. ¡Bravo, Yuli! ¡Ay, Dios, Yuli! Ay, estoy quedando con él. Tú eres buena en matemáticas, Ani, no importa. Tercera pregunta. Un animal sin columna vertebral se llama... Esta no tiene opción. Uno, dos, tres. Invertebrado. ¡Eso! Muy bien, chicas, las felicito. Y esto fue el final de este juego de la trivia. Espero que se hayan divertido tanto como nosotras allá en su casa. Bueno, y no olviden seguirnos por todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Y en nuestra página de internet, promiami.tv. Y tampoco olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube y activar todas las notificaciones. Síguenos en Facebook para más información. Y no olviden compartir todos nuestros videos llenos de likes y muchos corazoncitos. Yo soy Cintia. Yo soy Juli. Yo soy Ani. Y esto es Promiami TV.